Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estés observando. Te damos las gracias por sintonizar este canal de Pelucita All Stars. Mi nombre es Iván García y vamos a continuar con esta serie de tutoriales de canciones del hueso, en específico esos tutoriales que estamos dedicando a esta gran agrupación, la sonora dinamita. El siguiente tema que vamos a analizar se llama Macumba. Macumba y obviamente es un tema que hizo inmortal la sonora dinamita con la voz de la diosa de la cumbia Margarita, a quien enviamos un fuerte saludo y toda nuestra admiración. Muy bien, recuerda que estos temas están orientados a todos los músicos que van comenzando su carrera y que desean integrarse a la plantilla laboral con un grupo versátil, con algún grupo de fiestas, con alguna sonora, con algún grupo que toque, obviamente, música tropical. Entonces, esto te va a servir mucho para empezar a tener un acervo, un repertorio y que puedas integrarte mucho más rápido a trabajar. Los acordes que vamos a utilizar en esta canción son el Sol menor, el Re mayor séptima, dominante, vamos a ocupar también un Fa mayor, vamos a ocupar un Si bemol mayor y por ahí de manera incidental vamos a ocupar un Mi bemol mayor. Son cinco acordes los que vamos a estar ocupando en esta canción, en las distintas progresiones que hacen cuando van acompañando el cuerpo de la voz o la voz. Vamos a hacer el obligado de la entrada, recordando, obviamente, que tienes que darle la intención, ese protagonismo que tiene que tener como cada canción de la dinamita en el piano. Obviamente son unos compases la que dejan brillar a este instrumento y, obviamente, en estos ocho compases, pues tiene que lucirse como tal. Casi todos los obligados que hace la dinamita para el piano son muy rápidos. Entonces, muchas veces cuando tratamos de pasarlo por la velocidad o por el beat en el que vamos llevando, nos vamos quedando. Entonces, yo te recomiendo que, obviamente, ya tengas fuerza en tus dedos y que trates de volar un poquito más, que no se ejerza mucha presión sobre las teclas o sobre el instrumento en el que estés trabajando para que seas más veloz. Yo lo hago a doble octava. Realmente, en la canción solamente viene a una sola mano, pero yo lo hago a doble octava para que se escuche bien, ¿no? Entonces, el obligado comienza así. Sol, sí. Sol, sol, sí, sol, sí, la, do, la, fa, re. Sol, sol, sí, sol, sí, la, do, la, fa, re. Sol, sol, sí, sol, sí, la, do, la, fa, re. Sol, sol, sí, sol, sí, la, do, la, fa, re. Es una sola figura que se repite cuatro veces. Sol, sí, sol, sí, la, fa, re. ¿De acuerdo? Sol, sí, sol, sí, la, fa, re. Sol, sí, la, fa, re. Y esa sería la introducción. Pasando del compás ocho al nueve, comienzan a trabajar, comienzan a hacer dibujos, los metales que vamos a hacer en esta ocasión a dos trompetas, ¿no? Como es acostumbrado. Recuerda nada más que aquí estamos en un papel dedo mayor, pero nosotros realmente la canción está en un si bemol mayor. Bien, la primera trompeta suena de esta forma. La segunda trompeta del compás nueve al doce suena de esta forma. Juntas, las primeras trompetas del tema de Macumba del ocho al doce suenan así. En esta parte de la canción solamente llevamos sol menor y re mayor séptima. El dibujo completo de piano y trompeta se escucha así. Do, un, do, tre, cuatro. Después del compás de nueve al doce que se repite, pasamos a dos compases libres donde empieza a cantar la señora Margarita. No voy a cantarla exactamente porque me pueden bajar el video si yo reproduzco como tal la música. Entonces vamos a tararearla. Recuerden que eso se repite tres veces, realmente no importa tanto la voz, sino, bueno, la estructura que hacemos en esta parte del piano y metales, ¿va? Entonces aquí empezamos. Es sol, re, sol, re, sol, re, sol, re. Y seguimos de la misma forma y seguimos de la misma forma y hacemos el arreglo de trompetas. ¿Vale? Todo sobre el menor. ¿Vale? La trompeta número uno de compás quince y dieciséis suena de esta forma. Sol, 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 si, 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 la, 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 do, re. ¿Ok? La segunda trompeta suena así. De nuevo. Re, 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 sol, sol, fa, 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 sol, la. Y las dos trompetas suenan así. De nuevo. Nota como en este remate que hacen aquí son cuartales, ¿eh? Y bueno, pues vamos a continuar. Pa, 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 ra, ba, da, da, da. Pa, ra, 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 para, ra, da, da, da. Fa Así bemol Re7 Ok, vamos a hacer los metales de esa parte En la parte que hace un cambio de progresión Ya pasamos obviamente el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 En el compás número 17 Hacemos un cambio de progresión En vez de estar sobre el Sol menor y el Ré séptima Cambiamos y entramos Fa Si bemol Y hacemos este arreglo que lleva las trompetas La primera se escucha así De nuevo Re, Fa, Mi, Re, Sol Re, Re, Mi, Fa La segunda trompeta acompaña de esta forma Si, Re, Do, Si, Mi, Si, Do, Do, Re Vale Y juntas se oyen de esa forma Vale Para el hombre que amo Y pasamos a esta parte de los coros Que dice Sol menor y Ré séptima Cambiamos Cambiamos, Mi bemol Fa Pa, 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 Pa Bueno, lo vamos a hacer rápido para que se pueda ver. Y otra vez se vuelve a repetir, ¿no? Son dos veces más. Una vez que terminamos esto, obviamente cada vez que... La primera vez dice una parte de la canción, en la segunda dice otra parte diferente de la canción y en la tercera dice otra parte diferente de la canción. Y ya cumpliríamos con esta instrucción que dice desde el comienzo dos veces y sigue. Una vez que ya terminamos esta parte, pasamos a la parte B de la canción y entramos directamente con trompetas. Bien, una vez que empezamos la parte B de esta canción, la primera trompeta obviamente suena de esta forma. Otra vez. Recuerda que son dos veces, aquí hay barra de repetición, esa es la primera trompeta. Trata de estudiar la segunda trompeta porque si hace una variación no es igualita, no es en terceras, como lo hace la primera. Entonces trata de estudiarla. Lo vamos a hacer lento. De nuevo. Bien. Chécalo. Junto los dos metales se escuchan de esta forma. Bien. En esta parte igual, nada más llevamos el acorde de Sol menor y de Re séptima. Y vamos ahí jugando Sol, Re, Sol, Re. Sol, Re, Sol, Re. De acuerdo, y se repite. Y pasamos a la parte del coro nuevamente. Aquí de nueva forma hacemos lo que hicimos en la parte del 17. Bien, en esta última parte, después de los coros, hace algo similar como el arreo que tenemos aquí. Aquí está, no hacemos, obviamente, las notas de cuarto que hacemos las dos primeras aquí y empezamos desde esta tercera nota que se ve acá. Entonces se oye. ¿Sí? Igual la segunda trompeta hace lo mismo. Entonces es la misma trompeta que hacemos aquí arriba, pero le quitamos las dos primeras notas. En el ejercicio de arriba sería. Aquí hacemos lo mismo, pero le quitamos las dos primeras notas. Queda un solo valor de cuarta y se oye de esta forma. ¿Sale? Es exactamente lo mismo, nada más le quitamos dos notas de cuarto de valor. ¿Vale? No es gran problema. Y se vuelve a repetir. Y cerramos con un sol menor. Que sería la parte final. ¿Vale? En esta parte del final, obviamente, nada más hacemos un sol, una octava más arriba. Y hacemos un re, una octava más arriba. Bien, vamos a hacer la parte del final, nada más para que ustedes se lleven una idea más clara. Son ocho compases de coros. El arreglo en dos compases más, se repiten ocho compases de coros, dos arreglos más. Y terminamos con el remate en el primer tiempo con sol una octava más alta y con re una octava más alta. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Y termina la canción. Bien, como tal, la estructura de la canción no es tan complicada. Empezamos con ocho compases de piano. Trompetas. Repite. Sol menor. Dos compases de percusión. Coros. Y se repite otra vez. Se llega hasta el final y se repite otra vez. Una vez que acabamos con los coros de acá, entramos al segundo goce de las trompetas. Repite. Coros y pasamos a la parte final de la canción y termina la canción bueno pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este canal de Pelucita All Stars son temas muy bonitos estos de la sonora dinamita y de la forma en la que trato de enseñártelos pues es obviamente para que practiques tu lectura para que no solamente te vayas con las canciones de oído no critica a mis colegas porque es correcto lo que hacen desde el punto de vista de pues obvio que aportan algo a través de sus videos y todo esto no está nada mal pero la intención como tal pues es esa de que las vaciemos directamente del papel y no de oído para evitar errores si te das cuenta hay algunos arreglos de los metales pues hacen notas muy diferentes a como yo lo he escuchado en vivo incluso con algunas sonoras si te gustó dale un like suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si puedes regálanos un comentario porque eso nos ayuda mucho que el algoritmo de YouTube nos trate bonito y de esta forma también nosotros pues nos sentimos más renovados y con ganas de seguir subiendo material si tienes alguna canción que quieras que saquemos la vamos a sacar con todo gusto directamente de los papeles bueno pues yo soy tu amigo Iván García y te doy las gracias por estar sintonizando este canal de Pelucito al Stars nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!